CNDH apoya la iniciativa de reforma de este organismo presentada en el Senado de la República. CNDH solicita a las autoridades garantizar los derechos de las mujeres durante las manifestaciones del 8 de marzo próximo. Bienvenidos a CNDH Noticias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos saluda la iniciativa de reforma constitucional de este organismo nacional, la cual contribuye al debate público que busca reafirmar su autonomía, erradicar la corrupción, el nepotismo y darle facultades a la Cámara Alta de destituir a su titular si se demuestra que no ha cumplido su labor. Este organismo nacional valora positivamente que se presente una voz más para la renovación de la Comisión Nacional a través de la propuesta de reforma a la Constitución y a la ley orgánica presentada este martes en el Senado de la República. En la CNDH aplaudimos la implementación de los mecanismos que sean necesarios para que las instituciones cumplan sus objetivos garantizando el ejercicio y goce de los derechos humanos y para que siempre esté garantizada la democracia. En otros temas, este organismo nacional solicita a las autoridades garantizar el derecho a la libertad de expresión y manifestación de mujeres que ocuparán diversos espacios públicos el próximo 8 de marzo. En este sentido, esta Comisión Nacional señala que el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir, erradicar, investigar y reparar la violencia en contra de las mujeres, lo que constituye una crisis en materia del respeto y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La CNDH se mantendrá al tanto de los acontecimientos que ocurran durante las distintas movilizaciones. Hasta aquí las noticias, soy Dagmar Ruiz, síguenos en nuestras plataformas y redes sociales.